hola que tal bienvenidos al canal de cosme electric vamos a hacer un videito breve de cómo archivar y desarchivar o descomprimir proyectos en el tia portal antes de la explicación le agradeceríamos mucho que se suscriban al canal que activen la campanita para que vayan estando atentos de las cosas nuevas que vamos subiendo los tutoriales nuevos y si te gusta este vídeo y te ayudó en algo pues te agradecemos también que le des a me gusta bien entonces aquí yo tengo un proyecto abierto en tia portal 15.1 y quiero guardarlo digamos que yo quiero guardarlo en un formato de tia portal comprimido porque cuando tía portal guarda un proyecto lo guarda en un directorio con muchos archivos aquí yo tengo la dirección donde está guardado este proyecto veo que está en los documentos automation curso plc avanzado y veo que el proyecto no se guarda como un archivo sino como un directorio está toda la información del proyecto entonces para yo mandar este programa este proyecto por correo a un colega o guardarlo en una memoria quizás lo más práctico sea que si se pueda almacenar en solo un archivo entonces para esto tia portal te permite comprimir el proyecto en un formato bueno específico de simens entonces teniendo el proyecto abierto es bien sencillo comprimir o archivar el proyecto sencillamente le damos a project y le damos aquí archivar entonces yo le doy acá aquí él me está pidiendo dónde está el proyecto que tú quieres archivar pero como yo tengo un proyecto ya abierto él automáticamente selecciona la dirección donde está este proyecto que está abierto y lo segundo que me pide es donde yo lo quiero guardar yo he creado una carpeta en mi escritorio específicamente para poder hacer este ejemplo que se llama archivar yo la selecciono y le doy a abrir ahí para que él archiva el proyecto en esa dirección ya lo único que me queda es proceder con la acción en archivar y ahí me dice que el proyecto está siendo archivado si se fijan ahora si yo voy al folder donde lo guardé ahora el proyecto si aparece como un archivo fíjense que dice proyecto comprimido de ti aporta el 15.1 y es más fácil ya mandar este proyecto por correo porque es un solo archivo no es necesario comprimirlo por medio de un de un software de comprimir archivos de terceros porque ya sí me lo permite hacer ahora si yo quiero abrir un proyecto comprimido entonces los pasos son los siguientes yo voy a cerrar el proyecto que tengo abierto voy a partir de un de un tía portal completamente vacío y digamos que yo quiero abrir un programa comprimido entonces los pasos que tengo que hacer es el proyecto y en vez de archivar yo le voy a dar dice es retrieve que eso es como descomprimir como conseguir el proyecto lo voy a retrieve él me va a pedir que busque donde está el archivo que está en formato comprimido de ti aportan si yo lo puse en el escritorio en un folder que se llama archivar lo seleccionó ahí está el archivo comprimido lo abro y ahora me pregunta dónde yo quiero guardar el proyecto que iba a estar descomprimido ya se va a ver como un directorio entonces yo lo puse aquí un folder que se llama proyecto lo voy a seleccionar lo seleccionó y el proyecto inmediatamente empieza a descomprimirse y luego de con descomprimirse abrir ya yo veo que se va a abrir el proyecto se va a abrir todo el desarrollo lo tengo completamente disponible si yo voy al folder de proyecto para confirmar veo el directorio creado aquí entonces esta es la forma en el cual se comprimen y se descomprimen archivos o proyectos en el tía portal muchas gracias